Bueno, antes que nada, quiero agradecer de verdad todos los comentarios de respaldo en las redes sociales. Ustedes vieron cómo se dio inicio a esta discusión, de alguna manera, entre Gino y yo. Cosas, como decíamos, netamente la competencia, cosas que se generaron respecto a lo que venía sucediendo en combate, en el origen del origen. Yo quiero saber primero la opinión de las chicas, de Poli, de Lucianita, de Cachaza. ¿Estás indignadas? Primero porque, bueno, yo en verdad, si fuese tú, le agradecería, porque significa que está bien atenta a lo que tú haces y a lo que no haces, está bien atenta al programa. La verdad me parece muy bajo de una persona que tiene mucha experiencia en la tele, querer chancar a alguien que está creciendo, a alguien que le están dando la oportunidad y que encima lo está haciendo bien. Si no lo estarías haciendo bien, no estarías acá. De repente, Mali quisiera estar acá, ¿no? Podría ser, a alguien que está. Yo pienso que eso fue lo que tú pensaste cuando le respondiste el tuit, de que ella estaba desaparecida. De repente ella quisiera retomar y tener un programa en la televisión. Ahorita no lo tiene. Pero, para que no se sienta tan ausente, podríamos invitarla un día al programa para que venga y senda. Sí, claro. Sí, me manda a temprano. Claro que sí, a ver si viene y hacen un intercambio de palabras entre ustedes, pero de verdad, Mario, yo creo que si la gente habla es porque estás avanzando. Y muchísimo mejor si tienes gente que te respalda, gente que siempre te va a criticar porque todo eso yo me imagino que lo tomas como constructivo. Ella respondió a un comentario que hizo alguien en las redes sociales y puso, no es lo mismo invitar a alguien cuando no es conocido a tu programa a que le den, a que esté enfrente de un programa como espectáculos. Tú cuando ibas a su programa ya eras conocido. Y si te invitaba a su programa, supongo que era porque le servía. Yo quiero remarcar algo que acaba de decir, Lucenita, y es que estamos avanzando en realidad. Yo creo que el canal nos está dando la oportunidad a todos los chicos de empezar a hacer cosas diferentes, cachazas acá incorporar al canal, una nueva faceta. Los vemos ustedes en las mañanas, conduciendo junto conmigo, el bloque de espectáculos. Y es algo diferente, es algo nuevo que estamos haciendo y que creo tenemos todo el derecho de poder crecer, de poder intentar hacer algo diferente, de poder dar un paso más adelante, ¿no? ¿Será que habrá tenido algún proyecto con ATV y se le cayó y no la llamaron? A lo mejor. Bueno, ¿quién te ha hecho eso? Lo que sí es que quiere aparecerse como sea. Eso queda en la interna, pero yo quería recordar que no solamente hay detractores, no solamente hay gente que te quiere tirar para abajo, sino también tienes el apoyo de mucha gente y es el caso de Tilsa Lozano. Tilsa nos escribió, ha, hay gente que está tan aburrida que no entiende que Calladita está más bonita, está más bonita, bonita, exageré, MH, MH, yo creo que a todos nos queda claro que es Mario, es para ti, nos queda clarísimo, porque era la presidencia, que fue el comentario en el origen del origen, luego el tuit de Magaly Medina y después la respuesta de Tilsa Lozano. Así es, bueno, tengo que agradecerle a Tilsa también el respaldo, si bien no somos amigos ni hemos sido compañeros, es más, por ahí hemos tenido nuestros roces. Entonces, se agradece igual a Tilsa, yo creo que sí la podríamos encontrar, Tilsa que está más metida, está más vigente en el espectáculo. Y eso te muestra que lo estás haciendo bien, porque una persona como Tilsa, cuando tú dices que no han sido amigos, no han sido compañeros, de hecho han tenido sus enfrentamientos. Sí, claro. Sale a apoyarte y a decir que lo estás haciendo bien, es porque en verdad tú estás avanzando y hay gente que eso no lo quiere ver y hay gente que le molesta, porque en verdad a Magaly le debe molestar, que es una persona que tiene mucha trayectoria y que quizás alguien más joven, alguien nuevo. Sí, que tome ahora. Estoy en el puesto que estás tú. Ahora, para serles sinceros, jamás me imaginé estar conduciendo un bloque de espectáculos, yo era medio anti-espectáculos, pero creo firmemente que hay maneras de hacer espectáculos. Sí, claro que sí. Y por ejemplo, la forma como venimos desarrollando el espectáculo nosotros, es bastante limpio, es bastante sano, no atacamos a nadie, y yo creo que es como se debe hacer. ¿Tú crees que Magaly después de esto vuelva a pronunciarse en las redes? Pero de todas maneras. Sí, pero ahora mismo ya lo que pasa es que mira ya lo que generó, le hemos dedicado casi 10 minutos de la mañana. Pero alguien que también te ha felicitado fue Rebeca, que ella también está en su bloque de espectáculos en la mañana del otro canal. También, ahí está mi tía Rebe, yo la quiero muchísimo a Rebeca, de verdad que... Ahí tenemos. ¿Entonces por ejemplo, Rebeca? Rebeca sabe espectáculos, Rebeca tiene el bloque de espectáculos en América, ella está ahí también en las mañanas, tiene el del mes. mediodía, me parece. Así que, bueno, ella te da el respaldo. Yo pienso que ella es una persona que también maneja los espectáculos de una forma limpia, como lo estamos haciendo nosotros. Eso, eso. Yo creo que Rebeca es un ejemplo de cómo manejar un espectáculo sin necesidad de tener ese veneno. Ese veneno que ha caracterizado a muchos conductores espectáculos. Y eso que Rebeca, ahorita está vigente. Rebeca tiene el bloque de espectáculos. No está desde su casa tuiteando eso. Ella te ha respaldado. Ha salido ahí en un diario. Y encima... ¿Querés decir que Magali no está vigente? No, pero si ahorita creo que no es una verdad, Magali no está en un programa. Está en otro canal y Rebeca, bueno, le da su respaldo, ¿no? Sí, yo le quiero mandar un... Tilsa igual. Tilsa está, le invitan aquí, le invitan allá, no está sentada en su casa y le da el respaldo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un besote para mi tía Rebeca. Estamos en canales diferentes pero igual el cariño se mantiene. Ahora. Acá tienes que mandar un besacito. Uy. Que no te puedas dar cuestión de contrato en la tía. Bueno. Ya, ahí está. Que se ha reído mucho con la que has puesto y te manda un beso. Muchas gracias. Un beso para ti. Oye, es como si estuviésemos haciendo las paces con Tilsa. Se siente bien. Se siente que estamos ahora en un mismo mundo. Tilsa, te mando... Bueno, hay que reconocerlo. Un beso para ti también.